¡Uy! Música Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Música Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma, que sin mí lloraste Y que aún eres es modo mi querer Música Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Música O más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Y esa mujer que tu ofende es tan fácil Vivió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Y donde tú me dejaste Música 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 Música